Las carreras de criminalística siguen teniendo mayor demanda en el país ante la violencia e inseguridad que se vive en los diferentes estados. Jorge González Campos, licenciado en criminología y criminalística, admitió que también se debe a la influencia de programas extranjeros. Sin embargo, esto genera que los jóvenes busquen carreras enfocadas a la investigación, pero sin informarse adecuadamente. Hay tantos hechos que vemos en las noticias, en los periódicos, en redes sociales, entonces de alguna manera eso causa el interés o más interés por este tipo de ciencias, aunque muchas veces se transcriversa la información o la visión que se tiene acerca de estas carreras. Y han desertado es porque piensan erróneamente, tengo que decirlo, que es precisamente como nos maneja la televisión. Dijo que se requiere que en México exista una mayor distribución del presupuesto para poder llevar a cabo labores de investigación, sobre todo ante el alto número de desapariciones forzadas que se reportan. Principalmente como herramientas, primero la cambié la ideología, eso principalmente, porque siento yo que nos falta lo que es la ética profesional como tal. Siento que eso es en qué sentido, por ejemplo, que a veces nos gana más el morbo que realmente el llevar a cabo, el cumplir bien el deber de esta profesión. Entonces es ahí donde ya se va deformando y es por esta razón en que luego nos tienen en un concepto erróneo. En segundo punto, bueno, creo que los recursos que llegan como tal o que son destinados para lo que es en materia de seguridad pública son escasos, se destinan más para otras áreas. Admitió que hace falta invertir en las herramientas necesarias que permitan la identificación de cuerpos y otras labores. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.